Por supuesto que nadie quiere que los presos se les viole los derechos fundamentales, pues tanto así que este gobierno y los gobiernos anteriores, el Estado colombiano, gasta más de un millón cuatrocientos mil pesos en cada preso. ¿Eso qué significa? Que estamos gastando más en un preso que el promedio de lo que viven los colombianos. Y entonces ahí es donde debiéramos devolvernos, porque si el problema es que la plata que estamos gastando no está dando para las condiciones de dignidad que debiera tener un preso, la reflexión no debe ser es que lo saquemos de las cárceles. La reflexión debiera ser qué es lo que está pasando en las cárceles para que nos cueste tanto dinero y sin embargo no estemos dándole condiciones dignas a nuestros presos. Y ahí yo creo que aquí nadie ha mencionado este tema, y es el tema de los sindicatos del INPEC y de la corrupción que se ha tomado el sistema. Y ese es un debate que me parece que el proyecto está eludiendo de manera significativa y grave, porque aquí de lo que se trata es de saber por qué un millón cuatrocientos mil pesos que deberían alcanzar para tener a ese preso de manera muy bien, de manera casi que muy satisfactoria, mucho mejor, repito, que en las condiciones que vive la gran mayoría de los colombianos no nos está alcanzando la plata. Y ese es un tema de corrupción, de ineficiencia y de falta de transparencia en el sistema. Yo creo que aquí lo que hay que discutir es cómo están configuradas las cárceles, en qué se nos está yendo la plata y por qué no estamos siendo capaces de arreglarla. Las concesiones del INPEC sobre el costo de las cárceles, que es precisamente lo que impide que un sistema carcelario esté funcionando adecuadamente. Yo he sido muy insistente en la necesidad de que Colombia evalúe las concesiones de las cárceles, donde muchísimos privados en este país, incluso con un millón de pesos mensuales, podrían garantizar muchísimas condiciones mejores que las que hoy tenemos. Y entonces viene el problema de que eso no se puede hacer por la sindicalización del INPEC. Pero uno no puede decir que el problema es el sistema penitenciario, cuando en realidad es el problema de la administración de las cárceles en Colombia. Por supuesto, Colombia tendría que evaluar no solamente las cárceles en concesión, sino la posibilidad de que los entes territoriales tuvieran sus propias cárceles, ojalá concesionadas, que nos permitieran aumentar no solamente la capacidad, sino mejorar las condiciones en las que están nuestros presos. De manera que no solamente se permita que tengan un proceso de resocialización, sino una resocialización a través del trabajo. Creo que una de las cosas que se debieran incorporar es la facultad de que muchos de los presos puedan optar por trabajar, garantizar que puedan tener mejores condiciones por esos ingresos, que puedan reparar a las víctimas, por ejemplo, en el caso de la asistencia alimentaria, de efectivamente contribuir al mantenimiento de esos niños. Y yo coincido, las colonias penitenciarias en fincas y ese tipo de instalaciones debieran ser una prioridad para el país. Que no lo hacemos, no porque el sistema esté mal, no lo hacemos porque nos hemos dejado secuestrar el problema de las cárceles por un debate sindical.